y bueno, tocando acá el tema la identidad 3, el tema del sistema cerrado dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior pero este puede intercambiar calor o trabajo simplemente el tema del sistema cerrado acá hay lo que es límite fijo y límite móvil estos dos sistemas acá son la gran diferencia para el sistema cerrado o es límite fijo o es móvil nada más hoy día vamos a tocar lo que es el límite fijo netamente, todo lo que es límite fijo ¿por qué decimos sistema cerrado? porque la masa es constante esa es la principal característica con un sistema cerrado la masa siempre es constante la masa inicial es igual a la masa final ¿por qué? porque no puede salir la masa ni entrar por eso la masa es constante ahora toquemos el tema de características del límite fijo en el límite fijo acá generalmente hay tres tipos de figuras podría decir los recipientes rígidos los recipientes herméticamente cerrados y los tanques son los tres tipos que hay a un límite fijo la principal característica de este sistema es que el volumen es constante es un proceso isocórico que es a volumen constante es decir yo puedo calentar esto o lo puedo enfriar simplemente el tanque que tiene acá nunca va a poder cambiar de volumen no se puede aumentar tampoco se puede reducir el volumen pero es siempre constante por más que se caliente se enfríe lo que sea el volumen nunca va a cambiar en lo que es el límite fijo ¿no? ¿cuál sería su segunda? la segunda característica más importante es es que generalmente consta de dos estados termodinámicos es decir un estado inicial y un estado final netamente va a ser inicial o final a no ser que el enunciado me diga lo contrario más que todo otra característica principal es el sistema cerrado el límite fijo ¿cuál sería? no realiza trabajo el trabajo de este sistema el límite fijo del tanque o recipiente rígido es cero ¿por qué? porque el trabajo es netamente el cambio de volumen que hay en un sistema y como este sistema es a volumen constante por más que se caliente o por más que se enfríe el volumen nunca va a cambiar por eso no hay trabajo es la principal característica en todo tanque nunca hay trabajo a no ser a no ser acá que tenga un agitador o tenga una resistencia recién ahí va a haber lo que es el tema del trabajo un trabajo negativo cuando digo acá agitador ¿a qué hago referencia? hago referencia a que eso tenga algo así si usted esto acá ¿qué es esto? es un agitador o una paleta por lo general siempre que tenga lo que es este agitador o esta paleta hay un trabajo el trabajo acá va a ser sí o sí un trabajo negativo siempre que tenga lo que es un agitador o una paleta la otra forma que tenga trabajo este sistema acá va a ser netamente con una resistencia es decir que tenga acá lo que es una resistencia eléctrica esto de acá con esto genera un trabajo recién al sistema el trabajo va a ser negativo pero si no tiene ni siquiera agitador ni la resistencia simplemente no hay trabajo esa es la principal característica de un tanque o un recipiente ¿y qué más podemos decir ahora? aparte podemos decir lo siguiente como acá la masa es constante porque es un sistema cerrado y aparte en este tipo de lo que es límite fijo en este tipo de sistema que es el límite fijo los tanques o volúmenes o recipientes el volumen total igual es constante entonces ¿qué fórmula puedo ocupar acá? la fórmula de volumen específico que es igual volumen total sobre la masa ¿no? si el volumen es constante y la masa es constante entonces ¿qué pasaría con el volumen específico? sería igual constante por lo tanto en todo tanque o todo recipiente rígido el volumen específico es constante del estado inicial al estado final porque este no puede cambiar de volumen por más que se caliente por más que se enfríe o cualquier cosa que pasa el tanque nunca va a cambiar de volumen es la principal característica de este tipo de sistema ahora con esto pasemos a lo siguiente en el tema acá de la primera ley de atracodinámica acá tenemos dos fórmulas en propiedades extensivas y propiedades intensivas cuando es en propiedades intensivas son las que dependen de la masa va relacionado con la masa y en propiedades intensivas son las variables que no dependen la masa entonces acá la forma de poder hacer calor total menos trabajo total es igual a variaciones de GIM terna total lo que acá es cinética y potencial siempre se va a despreciar para un sistema cerrado eso vamos a tocarlo cuando toquemos el sistema abierto para el segundo parcial y para el final recibimos por lo que es acá energía cinética y potencial para este parcial solamente hacer trabajo pero calor menos trabajo igual variaciones de GIM terna esa es la fórmula acá propiedades extensivas que dependen de la masa propiedades intensivas esto acá que se encuentra acá la Q menor es calor específico acá lo que es la W menor es trabajo específico y la unidad de todo esto que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos porque se encuentra no depende de la masa en cambio acá es solamente kilocalorías ¿por qué? porque depende de la masa y acá el calor acá es igual el calor total es igual al calor específico multiplicado por la masa esa es la diferencia en propiedades extensivas que dependen de la masa y propiedades intensivas que no dependen de la masa en el tema acá del calor el tema del calor el calor puede ser acá positivo o puede ser negativo es válido ambos si es positivo debido a ¿a qué pasa eso? si el calor es positivo del sistema seguramente se está comenzando a calentar el sistema termodinámico está comenzando a lo que es recibir calor se está comenzando a calentar por eso es que al hacer mi cálculo con la primera ley sale sí o sí calor positivo en algún caso que me salga mi cálculo calor negativo entonces ¿qué es lo que pasa ahí? seguramente el sistema está comenzando a ceder calor es decir se está comenzando a enfriar si se encontraba primeramente a 200 grados estado inicial y el estado final se encuentra a 50 grados y yo calculo ahí el tema del calor y sale negativo no es que esté mal es que el enunciado me está diciendo que se está comenzando a enfriar entonces tengan eso en cuenta si el calor es positivo es porque se calienta si el calor es negativo es porque se enfría nada más es lo principal no que porque esté en negativo es que esté mal solamente es positivo se calienta negativo se enfrían y veamos acá el tema del diarama eso lo hemos tocado y pueden ver acá para el primer parcial hay dos diaramas que vamos a ocupar sí o sí el diarama PB y el diarama PD que es presión volumen específico y presión temperatura en estos diaramas acá más que todo es como graficar el punto crítico va acá todo lo que va acá es calidad cero todo este punto crítico la curva hacia este lado acá es calidad igual a uno todo lo que se encuentra dentro de la campana es mezcla afuera líquido super enfriado a este costado acá a este costado vapor calentado en el diarama PT es más fácil este punto es el punto triple el punto arriba el punto crítico y toda la curva que va a ir esta recta acá se llama la curva o la línea de saturación en esta línea o esta curva encontramos tres estados lo que es líquido saturado mezcla y vapor saturado si se encuentra fuera de la curva en cualquier punto acá va a ser líquido super enfriado si se encuentra fuera de la curva en cualquier parte acá es vapor pero calentado nada más con eso podemos empezar a hacer cualquier tipo de problema cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de modelo que haya entonces hagamos lo que es este problema acá a ver dejemos de compartir y ahora si hagamos el acá que es lo primero que yo siempre debo hacer en cualquier tipo de problema yo debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo veamos que dice este enunciado me dice lo siguiente se tiene agua en un recipiente rígido claramente en que tengo agua en un recipiente rígido muy bien que es lo que hago acá dibujo acá lo que es un recipiente un cuadrito si en cambio dice lo que es un tanque o un recipiente herméticamente cerrado que es lo que hago dibujo siempre lo que es un cuadrado ya sea tanque ya sea recipiente rígido o recipiente herméticamente cerrado que son lo mismo acá lo que hago dibujo un tanque después que más tiene el enunciado dice aparte a una presión de 15,49 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado me dice que la presión de cuánto va a ser 15,49 perfecto que más me dice el enunciado y una temperatura de 260 grados centígrados me dice que va a ser la presión 15,49 temperatura 260 entonces lo que hago acá es dibujo el cuadrito lo que es acá estado número 1 o estado inicial del tanque y debo colocar acá lo que son los límites termodinámicos debo trazar de cuál va a ser el límite que tengo por lo tanto acá lo que hago yo es colocar coloco la parte acá dibujando lo que es este cuadrito acá y lo voy a colocar diciendo que los límites que yo voy a estudiar a este sistema son directamente dentro del tanque por lo tanto en la parte acá ¿qué es lo que queda? lo que me queda acá es este comenzar ¿no? debo colocar acá dentro del tanque hay una presión de 15 temperatura de 260 en la parte acá lo que yo hago es colocar es colocamos de negro y decimos que la presión inicial del tanque ¿cuánto va a ser? esto es 15,49 entonces coloco esto en la parte acá esto sin color y aparte la temperatura ¿de cuánto ser? la T1 ¿va a ser de cuánto? de 260 grados centígrados coloco acá 260 grados centígrados ya tengo la presión y la temperatura veamos ¿qué más dice el enunciado? el enunciado acá me dice se enfría muy lentamente el recipiente voy a empezar a enfriar este recipiente ¿y qué dijimos acá? si se enfría ¿qué va a ser? un trabajo perdón un calor negativo siempre que se enfríe entonces lo que hago acá ¿cómo sé que se va a enfriar? simplemente acá lo que digo es este sistema va a comenzar a lo que es perder el calor acá el calor que voy a calcular va a ser seguramente negativo porque está comenzando a perder veamos ¿qué más dice el enunciado aparte? el enunciado acá me dice lo siguiente como resultado de la transmisión del calor al medio anterior o sea como resultado al enfriamiento ¿qué es lo que va a pasar? la presión desciende hasta 1,033 entonces acá lo que me dice el enunciado es como resultado tú estás haciendo un enfriamiento tu presión final ¿de cuánto va a ser? 1,033 entonces lo que hago acá es dibujar de vuelta lo que es este recipiente acá y lo coloco en la parte acá así que acá lo que hago es colocar como este es acá el estado inicial ¿qué sería el acá? esto acá sería el estado final el estado número 2 colocamos acá estado 2 o estado final y entonces lo que hago acá es colocarnos yo tengo aparte la presión 2 acá lo que tengo es la presión 2 ¿cuánto vale? 1,033 entonces esto vale 1,033 después ¿qué más tengo? no tengo nada más ¿qué me pide calcular el problema? inciso A temperatura final me pide el enunciado encontrame esta temperatura final la T2 me pide encontrar esta T2 de acá aparte ¿qué más me pide el enunciado? me pide lo que es cuánto calor se dio el sistema calculame el calor que hay por lo tanto acá digo lo siguiente como sé en la parte de acá que voy a calcular el calor ahora ¿cómo sé si calculo el calor acá calor total o calor específico? si ustedes pueden ver acá en ninguna parte del enunciado me dice cuánto vale la masa o de cuánto vale el volumen total si el enunciado no me da masa tampoco me da volumen total yo siempre voy a trabajar en propiedades intensivas que no dependen de la masa siempre que no me den masa ni volumen total por lo tanto acá me pide encontrar el calor específico después me pide lo que es el diarama PB diarama PT entonces ¿qué hago acá? acá lo que yo hago ahora es netamente comenzar comienzo acá viendo lo que es caracatrística como sé que es un recipiente rígido es un sistema cerrado en un sistema cerrado ¿qué es lo que había? dijimos que un sistema cerrado la masa era constante eso sabíamos así que acá lo que hago es colocar la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado muy bien creo que es masa constante ¿qué más es constante? ¿cuál es la principal característica de este recipiente? ¿cómo trabaja acá el tanque o el recipiente? si vemos la parte de acá ¿cómo trabaja el tanque? el recipiente o el tanque trabaja siempre ¿a qué? a volumen constante es un proceso a volumen constante por lo tanto ¿qué es lo que yo acá? la masa es constante aparte ¿qué masa es constante? el volumen total es constante colocamos acá volumen total y esto de negro muy bien acá como tengo que la masa es constante y el volumen total es constante ¿qué más sería constante? ¿a qué es igual volumen específico? dijimos acá es igual a volumen total sobre la masa si esto es constante eso es constante por lo tanto el volumen específico igual es constante ¿no? entonces acá sería lo siguiente coloco en la parte de acá volumen específico constante ahí y esto así ya y si quieren ver así todo esto de color amarillo y de color rojo entonces hasta acá ¿qué es lo que digo acá? esto acá lo voy a borrar yo ¿qué es lo que sé? todo recipiente rígido todo tanque o todo recipiente herméticamente cerrado es un proceso a volumen constante por lo tanto el volumen específico igual es constante de esa forma ¿qué es lo que hice acá? interpreté el problema a partir de ahora ¿qué es lo que hago? debo hacer directamente manejo de tabla fórmula tabla fórmula esto es lo más complicado del examen tratar de leer interpretar el problema analizarlo y sacar todo lo que tengo todo lo que me pide el enunciado a partir de acá es netamente mecánico ¿no? entonces hasta acá ¿tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algo que no han entendido? lo pueden hacer ¿no? ¿está clara esta parte? ¿o qué parte no entendieron? está claro ya entonces pasemos a lo siguiente si tienen cualquier duda pregunten no importa no tengan miedo en cortar las cosas que ustedes puedan aprender ¿no? en la parte de acá como tengo esto interpretado lo que hago es ahora el tema de manejo de tabla la ayudantía 1 ¿qué digo acá? estado número 1 o si no si quieren verlo así estado inicial en el estado inicial ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar ¿qué coloco? presión 1 y temperatura 1 por lo tanto esta presión 1 acá la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá esto es de acá ¿y de cuántas unidades? la unidad de esto es kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado por lo tanto esto acá coloquemos la unidad aparte el valor de la temperatura ¿cuánto vale? vale lo que es 260 grados centígrados esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá entonces ¿qué hago acá? tengo presión y tengo lo que es temperatura ¿se acuerdan en lo que hicimos la ayudantía número 1? si tengo presión y tengo lo que es el tema de la temperatura ¿qué hago acá? como tengo estos dos de acá yo lo que hago es o es líquido super enfriado o es vapor calentado 1 de 2 va a ser ¿no? hago acá lo que es la condición la verificación si la T1 es menor o la T1 es mayor ¿no? entonces lo que hago acá simplemente es lo siguiente con esta presión acá con esta presión de 15,49 saco de tabla la temperatura de saturación por lo tanto coloco acá esto hacia acá y esto a la parte de acá saquemos la temperatura de saturación acá coloquemos la T de saturación ¿cuánto vale? entonces para sacar esto de acá ¿qué es lo que hago? voy a la tabla de saturación la tabla 241 o 242 voy a buscar 15,49 acá coloquemos 15,49 en tabla 242 como pueden ver ¿qué tengo acá? tengo 14 y tengo 17 no tengo 15,49 ¿en qué tabla es esta? tabla 242 como no tengo acá 15,49 me voy a la otra tabla la tabla 241 en la parte de acá voy a buscar 15,49 a ver busquemos acá tengo 4 más abajo y acá tengo lo que es 15,49 simplemente lo encontré ¿cómo encontré ese valor? ¿qué es lo que hago? ¿de cuánto es la T de saturación? si yo voy hacia acá ¿qué encuentro? acá lo que hago es encontrar el valor ¿de qué? de la temperatura de saturación ¿cuánto vale? 199 grados centígrados ese es el valor de acá de la temperatura eso lo coloco acá temperatura es igual ¿cuánto? 199 grados centígrados entonces acá hago la comparación la T1 ¿será que es mayor o menor? ¿qué sería acá? ¿menor o mayor? veamos acá la diapositiva 260 es mayor que 199 o es menor mayor o menor ¿qué dicen ustedes? mayor mayor ¿no? menor ¿menor? ¿sería entonces eso? mayor mayor ¿no? es mayor que saturación como esto es mayor ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ¿por qué sé que me encuentro en vapor recalentado? por esto si es mayor es T1 mayor vapor recalentado ¿no? y debo entrar a tabla con presión y temperatura ¿no? por lo tanto en la parte de acá hago lo siguiente en la parte de acá como sé que esto es mayor y es vapor recalentado simplemente entro a tabla con dos variables entro con la presión y aparte con esta temperatura acá y sacamos de tabla lo que es el tema del volumen específico y entalpía ¿no? entonces acá entrando con presión entrando con temperatura saco lo que es el valor de volumen específico y entalpía ¿no? así que acá lo voy a colocar acá encuentro lo que es volumen específico y acá encuentro lo que es entalpía por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es ir a tabla ¿qué tabla debo ir? la tabla de vapor lo calentaba yo voy acá a la tabla del libro la del Gordon acá como les decía la tabla acá que ustedes han comprado en la fotocopia ahora primero la tabla acá 241 a ver se encuentra acá tabla 242 no me sirve más abajo a ver hacia acá ya más abajo que tengo tabla 241 tampoco más abajo que tengo tengo la tabla A21 la tabla acá es la tabla A21 de vapor recalentado ¿no? en esta tabla acá voy a buscar la tabla acá como ustedes pueden ver acá se encuentra el valor de la presión en toda la parte acá yo voy acá bajando hacia abajo y voy a pillar mayor presión tengo acá lo que es 0.07 más abajo 1 más al medio 0.35 y así voy bajando voy subiendo por lo tanto en la parte acá ¿qué es lo que hacemos? y acá como pueden ver se encuentra el valor de la temperatura acá esto es temperatura y mientras vaya más allá va a ir subiendo hagamos la prueba ¿qué tengo acá? tengo acá lo que es 93 acá tengo lo que es 176 acá tengo 232 y así va a ir subiendo ¿no? por lo tanto ¿qué debo buscar acá? voy a buscar el valor de cuánto de 15,49 y 260 ¿no? así que acá voy a tabla de la parte acá y busquemos esos valores ahí a ver ya y voy dibujándose abajo bajándose abajo ¿qué tengo acá? 5,27 sigo bajándose abajo ¿hasta cuándo? tengo acá lo que es 17 sigo bajándose abajo 11 sigo bajándose abajo y en la parte acá 14,4 sigo bajando y acá encontré lo que es un valor cercano que va a ser acá 15,5 ¿qué busco yo? yo busco acá 15,49 siempre que ustedes hagan una aproximación siempre que ustedes aproximen ¿qué es lo que hago acá? coloco el símbolo aproximando a 15,5 porque eso estoy sacando de tabla es el valor más cercano que tengo entonces acá aproximo a 15,5 y en la tabla de acá ya pillé 15,5 busquemos la temperatura de 260 coloquemos esto de color celeste y busquemos 260 como pueden ver acá encontré el valor el valor de 260 260 260 entonces ¿qué es lo que hago yo? lo que hago yo es directamente hacer hacia acá y aparte acá voy bajando hacia abajo hasta interceptar lo que es con esa presión voy bajando hacia abajo esto hacia acá sigo bajando hacia abajo hasta llegar a la parte de acá entonces esto hagámoslo un poco más grueso y lo que hago ahora es interceptar esta presión de 15,5 esto voy de recto 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 hasta llegar a la parte de acá entonces esto hagámoslo un poco más grueso y como pueden ver que tengo acá tengo lo que son tres variables si me acerco acá coloquemos acá el resaltador el dibujar tengo lo que es en la parte de acá lo que es SH ahí y ahora acá SH que es recalentamiento de la entropía que nunca voy a ocupar lo que es volumen específico entalpía y entropía a mí me importan tres cosas entalpía entropía y volumen específico nunca voy a ocupar la SH en toda la materia nunca se ocupa toda la fila acá pero ocupo siempre esta fila acá esta y esta acá por lo tanto lo que yo hago acá es acercar esto un poco más cerca y ahora esto voy bajando hacia abajo para que le curemos lo que yo estoy buscando acá donde se encuentra se encuentra en la parte acá se encuentra dentro de dónde dentro de todo este cuadro que pueden ver hacia acá claro que la SH acá no me sirve esto nunca voy a ocupar SH pero lo que me sirve es el volumen específico ¿no? entonces de cuánto es el valor acá del volumen específico su valor va a ser de 0,1539 ¿no? y de cuánto será acá la entalpía 704,16 ¿no? por lo tanto eso lo que acá lo que es el volumen específico 0,1539 ¿no? como han podido ver y lo que es acá entalpía ¿cuánto era? 704,16 acá 704,16 y coloco acá la respectiva unidad ¿qué se encuentra esto? esto acá se encuentra en metro cúbico sobre cada kilogramos ¿no? colocamos acá metro cúbico sobre cada kilogramos la entalpía ¿de qué se encuentra? en kilocalorías sobre cada kilogramos ¿no? colocamos acá kilocalorías sobre cada kilogramos entonces esto lo coloco en la parte de acá y esto es manejo de tabla nada más ¿qué es lo que yo ahora voy a encontrar energía interna? ¿cómo encuentro energía interna? con la formulita que se encuentra acá así que esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá colocamos tamaño 20 y ahora reemplacemos los datos ¿no? entonces acá ya esto más de acá perfecto y ya reemplazar los datos acá voy a copiarlo abajo coloquemos coloco acá lo que es energía interna número 1 acá energía interna número 1 ¿a qué es igual todo esto acá? hasta que acá empecemos a reemplazar los datos ¿de cuánto vale lo que es la entalpía? entalpía vale lo que es un valor de 704,16 ¿cuánto vale lo que es volumen específico? 0,1539 si ustedes lo pueden calcular en su calculadora ¿cuánto le sale eso? ¿cuánto alguien lo está calculando? bueno hasta que calculen acá me olvidé por ejemplo ¿qué falta acá? ¿de qué me estoy olvidando acá? aquí es igual entalpía ¿qué más? menos presión ¿no? por si acaso acá era entalpía menos presión ¿de cuánto es la presión acá? esta presión 15,49 ¿no? y acá lo coloco la presión ahora sí meto esa la calculadora y veamos cuánto sale menos 15,49 multiplicado 0,1539 multiplicado el factor de conversión 10 a la cuarta sobre 4,27 vale 648,33 loco acá 648,33 y acá bueno 33,1 colocamos unidad ¿qué unidad? kilocalorías sobre cada kilogramos ¿no? la unidad esta la vamos a colocar en la parte de acá y como pueden ver ese es el estado inicial ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es hacer el estado final y como hago acá el estado final viendo lo que hice acá ¿qué puse acá? ¿de cuánto es la presión 2? 1,033 colocó acá el estado número 2 estado 2 o si quieren verlo así estado final ¿qué es lo que tengo acá? tengo lo que es acá primeramente la presión la presión 2 ¿cuánto valía? 0,33 así que acá colocamos la presión 2 vale lo que es un valor de 1,033 y no tengo nada más ¿qué es lo que es acá? ¿cómo trabajo un sistema cerrado límite fijo o un tanque o recipiente? la masa es constante por ser sistema cerrado acá colocamos masa constante ¿y qué masa es constante aparte? el tema del volumen específico ¿no? por lo tanto acá coloco lo que es el volumen específico igual es constante por lo tanto acá volumen específico constante ¿y qué puedo decir acá? como la presión es 1,033 ¿de cuánto habla acá el volumen específico? acá coloco lo siguiente volumen específico 1 es igual a volumen específico 2 tocamos acá el tema del volumen específico acá y ahora sí volumen específico 2 es igual a volumen específico 1 ¿por qué? porque es un tanque o un recipiente rígido acá esto acá el color azul o bueno si quieren verlo así color rojo y bueno antes de seguir alguna pregunta alguien tiene alguna duda porque es volumen constante o volumen específico constante ¿se entendió esta parte? ¿alguien se perdió? ¿alguien quiere que lo explique de vuelta? bueno entonces sigamos ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá a partir de ahora es entrar con esta presión y calcular en qué estado me encuentro entro con la presión acá de 1,033 ¿y qué saco acá? saco lo que es volumen específico del líquido y el vapor así que ahora acá lo que hemos hacia acá calculemos el volumen específico del líquido y del vapor esto acá corremos y acá logramos veamos a 1,033 ¿dónde entro acá? entro a la tabla 241 o 242 primero veamos la 242 acá busquemos lo que es 1,033 que lo encontré en la parte de acá por lo tanto acá lo que ustedes deben hacer agarrar su regla van a reír con su lápiz o su lapicero toda la línea acá entonces acá de cuánto es el volumen específico del líquido del vapor acá se encuentra líquido y acá se encuentra lo que es volumen específico del vapor entonces lo que yo hago acá es lo siguiente calculo estos dos valores acá lo que es color celeste lo voy a copiar 0,001044 1,67 esto acá lo voy a colocar en la parte de la diapositiva 0,001044 de vapor era 1,67 ¿no? y ahora lo que hago es en qué estado me encuentro ¿cómo puedo saber eso? viendo lo que es la comparación me fijo acá en mi formulario ¿qué tengo en el formulario acá? dijimos que hay tres tipos de casos que puede ser si bien acá puede ser como pueden ver acá líquido super enfriado o comprimido cuando es menor cuando se encuentra en la mitad mezcla cuando es mayor que el vapor vapor lo calentado hay tres opciones que puede pasar menor que líquido líquido super enfriado mayor que líquido pero menor que el vapor que se encuentra en la mitad mezcla y mayor que el vapor vapor lo calentado ¿no? veamos cómo me encuentro yo este de acá este de acá como pueden ver acá a ver esto de acá coloquemos el color amarillo esto de acá es 0,1539 ¿dónde se encuentra? esto de acá ¿en qué parte se encontraría? se encuentra acá en la parte ¿dónde? ¿será que esto es menor que líquido? 0,15 es menor que 0,0010 ¿no? no es menor entonces veamos si es mayor que el vapor 0,15 ¿será que es mayor que 1,7 o 1,6? tampoco es mayor entonces ¿en qué lugar se encuentra eso? ¿dónde salía? esto acá se encuentra en la parte de acá como este olor de acá es mayor que líquido pero es menor que el vapor ¿se encuentra en dónde? se encuentra acá en el medio si se encuentra en el medio ¿en qué estado me encuentro? me encuentro acá veamos acá el estado de mezcla mayor que líquido pero menor que el vapor por lo tanto me encuentro acá en mezcla y lo que yo hago acá es directamente sacar de tabla así que acá coloquemos lo siguiente en la parte de acá coloco que me encuentro en mezcla así que acá esta parte de acá colocamos que el volumen específico específico 2 es mayor que líquido pero este es menor que el vapor ¿no? entonces esto se encuentra en estado de mezcla la letra M de mezcla ahí colocamos la letra M de mezcla y esto lo colocamos en la parte de acá muy bien esto hacia acá y esto más gruesito rojo si me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hacía? ¿se acuerdan? que hicimos la identidad 1 si me encuentro en mezcla la temperatura 1 es igual a la T de saturación o la P1 igual a la P de saturación entonces lo que yo hago acá entro con la presión y saco lo que es temperatura y aparte energía interna por lo tanto esto hacia acá coloquemoslo acá y saquemos de tabla eso así que acá coloco lo siguiente coloco lo que es el valor de la temperatura 2 que es igual a temperatura es saturación ¿qué más tengo aparte? aparte yo tengo lo que es el tema de energía interna y aparte de líquido así que esto acá voy a copiarlo y lo colocamos en la parte de acá coloco acá energía interna de líquido y energía interna del vapor y saquemos eso de tabla la unidad va a cambiar la unidad acá también va a cambiar veamos a 1,033 de cuánto es ese valor de ahí así que acá busco en la tabla de saturación a esta presión de acá de cuánto es energía interna acá se encuentra lo que es el cuadro de energía interna por lo tanto de cuánto el líquido 100,02 del vapor de cuánto va a ser 598,7 ¿cómo se eso? simplemente de acá hacia abajo se encuentra el líquido de acá hacia abajo se encuentra el vapor entonces eso luego acá en la diapositiva ¿esto cuánto valía? 100,02 ¿esto cuánto valía? 598,7 y coloquemos la respectiva unidad ¿cuál es su unidad? kilocalorías sobre cada kilogramo entonces acá lo que vamos a colocar kilocalorías sobre cada kilogramo acá lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo y ahora en la parte de acá colocamos esto hacia acá bueno eso más esto poco más por acá ya y eso y esto ahí ya perfecto entonces lo que hice acá fue hacer eso acá y ahora lo que hago es calcular ¿qué calculo? el valor ¿qué valor calculo acá? el valor de lo que es energía interna pero antes de energía interna ¿qué debo calcular acá? calculo lo que es la calidad ¿por qué la calidad? porque me encuentro en la M de mezcla ¿no? ¿con qué forma encuentro calidad? con la fórmula de acá arriba que está en función al volumen específico como esta fórmula acá la reemplazo y con eso comienzo a hacer los cálculos digo acá a ver de color rojo no miro eso y acá volumen específico 2 acá hacemos los cálculos esto acá es igual y todo esto acá de color negro veamos volumen específico ¿cuánto vale? 0,1539 0,1539 menos volumen específico del líquido ¿cuánto vale? eso vale lo que es 0,0 y es 44 acá el vapor ¿cuánto vale? 1,67 menos lo que acerca lo que es esto acá menos el líquido ¿cuánto valía? 0,00 y es 44 esto acá lo voy a copiar lo pongo acá por lo tanto lo que hago acá es calcular eso la calculadora tengo acá el valor de la calidad o el título así que hacia acá calculo hago los cálculos que se encuentra esto a ver hacia acá aprieto el botón AC y acá creo que es 0,1539 menos 0,00 1044 1,67 menos 0,00 1044 ¿cuánto vale? 0,092 o 91,5 acá 0,091,5 ese es el valor ¿de qué? de la calidad 2 lo que vemos acá la calidad 2 ¿por qué calidad 2? porque es el estado 2 calidad número 2 o título 2 ¿qué me pedía el enunciado? veamos acá me pide el valor ¿de qué? la temperatura 2 ¿cuánto vale eso? la T2 es igual a la T de saturación entonces acá esto acá lo que vemos en color azul y acá simplemente lo que hago es marcar esto es el inciso A la temperatura 2 por lo tanto acá coloco lo que es inciso A ya encontré la temperatura 2 que es 199 ¿qué más hago ahora? me pide encontrar acá el tema del calor ¿cómo encuentro el calor? aplicando la primera ley siempre ustedes deben sacar energía interna el estado inicial y energía interna el estado final siempre para hacer lo que es la primera ley entonces acá encuentro la primera ley ¿con qué fórmula? con la fórmula que se encuentra en la parte de acá porque tengo calidad y se me encuentro en mezcla entonces acá lo que hago es coloco esta formulita hacia abajo esto más acá y ahora esto que sea de color rojo y perfecto hacia acá color rojo y reemplazo los datos porque vemos acá energía interna 2 es igual a calidad 2 es igual a calidad 2 y bueno reemplazamos los datos de esta parte acá por lo tanto hacia acá este color negro y de cuánto es la calidad 2 0,0915 multiplicado energía interna al vapor 598,7 1 menos calidad 2 0,0915 energía interna el líquido ¿cuánto vale? 0, vale acá 100,02 que lo encuentro acá esto lo calculo y la calcula ahora y tengo acá lo que es energía interna 2 así que esto calculemos 0,0915 multiplicado por 598,7 más lo que es 1 menos la calidad 0,0915 multiplicado por energía interna del líquido 100,02 vale 145,649 así que lo coloco acá 145,649 y ahora coloco lo que es la respectiva unidad que unidad pertenece acá kilocalorías sobre cada kilogramo entonces hasta acá es casi el problema ya respondí lo que es temperatura y ahora debo responder lo que es la primera ley aplicando lo que es el calor hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta algo que no haya entendido sobre eso ah si creo que la temperatura 2 no es esa ya de cuánto es 1,033 no es esa ya por si acaso a esto acá lo que es 1,033 de cuánto era acá lo copié como pueden ver cuánto valía eso acá valía lo que es un valor de a ver 100,01 por lo tanto quedo acá coloco esa temperatura acá acá valía lo que era un valor de 100,01 grados centígrados va bien gracias me olvidé acá cambiarlo cuando copié por lo tanto en la parte acá planteo cuánto valía 100,01 muy buena observación ¿cuál es su apellido? estaba atento a la clase coloquemos como punto de participación ¿cuál? Sebastián Ramos ya Ramos 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 ya entonces hacia acá como pueden ver así el compañero se ganó punto de participación por estar atento a la clase entonces ¿qué es lo que sigue acá? solamente debo aplicar la primera ley ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿alguna otra observación? ¿algo que no les convenzca? ¿algo que ven que está mal? ¿o algo que no entienden? entonces pasemos lo que es la primera ley como está bien esta parte de acá apliquemos lo que es la primera ley ¿qué hago acá? debo aplicar la primera ley de la termodinámica por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es primera ley esto voy a copiarlo y lo coloco acá primera ley y ahora esto acá en ecuación y eso es acá muy bien lo que es primera ley para un sistema cerrado S.C ¿qué fórmula ocupa acá en la primera ley la fórmula acá dijimos propiedades extensivas o propiedades intensivas ¿qué tengo acá? yo tengo acá el valor de la masa o el volumen total ¿o no? no tengo ¿no? como no tengo masa ni volumen total ¿qué voy a calcular? calor específico ¿no? ¿qué fórmula ocupa acá? la fórmula acá abajo así que esta fórmula acá copiémosla y la reemplazamos ¿en dónde? en la parte acá ¿no? hacia de color rojo y veamos qué más puedo simplificar así que acá ¿qué es lo que hacemos acá? ¿qué es lo que podemos hacer acá? ¿podemos simplificar? sí que podemos simplificar veamos ¿cuál es la principal característica de un sistema límite fijo? ¿qué es lo que no tiene? ¿se acuerdan que dijimos acá siempre que sea límite fijo no realiza lo que es trabajo el trabajo es cero no hay trabajo ¿no? por lo tanto esto acá así de rojo no hay trabajo siempre y cuando no tenga lo que es un agitador marihuana entonces ¿qué voy a simplificar acá? ¿qué simplifico? el trabajo ¿no? esto lo voy a simplificar ¿y qué me queda ahora? me queda la fórmula lo siguiente acá simplifiquemos esto acá esto de color negro y menos ¿a qué es igual el calor variación energía interna ¿a qué es igual la variación es igual energía interna final menos inicial acá coloco lo que es energía interna 2 menos energía interna 1 menos energía interna 1 por lo tanto quedo acá reemplazo los datos reemplacemos los datos ¿cuánto de acá energía interna 2 cuánto vale? 145 649 entonces acá lo coloco ese valor menos energía interna 1 ¿cuánto vale ese? 648 33 1 entonces esto hacia acá y lo que ahora es calcularlo acá si lo pueden lo calculamos ¿cuánto sale? calcula ahora 145 coma 649 menos 648 coma 33 1 menos 502 coma 68 2 acá hay menos 502 coma 68 2 y y coloco lo que es la respectiva unidad esto más chiquito acá tamaño 28 y ahora la unidad que va a ser kilocalorillos de cada kilogramo por lo tanto esto hacia acá y bueno ese es el valor de acá lo que es el calor así que acá sería lo que es el inciso este cuadro acá esto acá copiemos acá y coloquemos lo que es inciso E ya y ahora este es el caso ¿por qué salió acá un calor negativo? ¿por qué saldría eso? así que acá coloquemos se está enfriando perfecto exactamente se está enfriando claramente el enunciado que decía acá se enfría muy lentamente el recipiente ¿por qué salió negativo? se está enfriando está bien entonces esto acá lo borro ¿qué decimos? el trabajo es cero ¿cuándo? cuando es un recipiente límite fijo no hay variación de volumen porque es a volumen constante la próxima ayudantía vamos a hacer lo que es a presión constante el pistón y el émbolo y ahí sí hay trabajo ahí hay trabajo más que todo pero en este caso acá como es un recipiente rígido no hay trabajo es un límite fijo no hay variación de volumen con esto acá hemos terminado los cálculos ¿qué me falta hacer? me falta hacer lo que es el diarame entonces hasta acá algunas dudas sobre cualquier parte de esto ¿le entendieron? ¿está claro qué parte no le entienden? lo expliqué de vuelta o qué parte se perdieron ¿cómo lo ven? fácil difícil medio ¿alguna crítica? ¿cómo la han visto? ¿está muy sencillo o muy complicado o muy complicado? ¿está sencillo ¿no? normal normal ¿no? muy bien más que todo con la práctica esto es lo más fácil que hemos visto para la próxima y un día sea un poco más complicado para la siguiente más complicado la otra sea un buen examen más complicado más complicado así ¿no? vaya poco en poco aprendiendo de lo básico para ir subiendo a nivel ahora si llamo el diarama el diarama pb ¿cómo hago eso? hago acá lo que es la campana la presión arriba volumen específico y la campana entonces lo que hago acá primeramente es graficar ¿qué grafico acá? la presión 1 ¿cuánto vale? la presión 1 vale lo que es 15,49 esto es colocarlo más o menos por la parte de acá y ahora lo que hago es dibujar la isoterma tengo esa presión dibujemos la isoterma por lo tanto en la parte de acá voy bajando coloquémoslo por acá y ahora esto va a ir hacia arriba y esto va hacia abajo entonces coloquémoslo más o menos por acá entonces acá lo que hago es colocar esto hacia acá viene ¿dónde? viene así recto entonces ¿por qué yo lo puse esto arriba? veamos la conclusión eso hacia acá y la presión acá ¿en qué estado me encuentro al principio? ¿cuál es el estado que tengo? el estado es vapor recalentado si me encuentro en vapor recalentado ¿dónde voy a colocar el punto? ¿en qué parte? ¿dónde iría este punto acá? este punto acá ¿dónde creen que va a ir? ¿en qué parte? está bien que lo coloque acá lo coloco acá lo coloco acá o lo coloco en la parte de arriba ¿dónde creen que puede ir? en la zona fuera de la campana en la zona de vapor exactamente entonces acá lo pongo lo que es el punto acá ese sería el estado de vapor recalentado ¿no? y ¿qué es lo que hago después? coloco lo que es acá el punto 1 ¿acá qué sería? acá esta parte acá es el punto 1 estado número 1 muy bien ahora ¿qué más decir una parte? a 15,49 ¿de cuánto es la T de saturación? 199 entonces a esta presión de acá de 15,49 ¿de cuánto sería la presión de saturación? así que acá si quieren verlo así veamos hacia acá y esto es lo mismo acá va a subir arriba y de acá va a comenzar a bajar hacia abajo ¿no? por si acaso lo que dibujé acá lo que estoy dibujando acá ¿qué es lo que es? esto acá de 15,49 esta curva que va que sube que baja y baja ¿qué sería? esa es la temperatura de saturación ¿cuánto vale? 199 grados centígrados ¿no? entonces acá lo que hago es colocar coloco temperatura de saturación es 199 que sería eso de acá abajo ¿no? ¿pero de cuánto es la temperatura 1 que tengo? la T1 ¿cuánto vale? 260 ¿eso dónde va? ¿más arriba o más abajo? más arriba entonces ¿cómo grafico eso? lo grafico en la parte de acá arriba ¿por qué acá? porque esta temperatura acá ¿cuánto vale? 260 si yo colocaba el punto en la parte de acá ¿cuánto valía ese? 199 ¿pero en qué estado me encontraría acá? vapor reclentado ¿pero a qué presión? si esta presión acá arriba era 15,49 si yo lo ponía acá abajo acá abajo hay otra presión que es menor que eso ¿no? por eso el punto lo coloco ¿en dónde? por eso el punto lo coloco en la parte de acá es decir a esta presión va recto y acá donde choque ponga el punto ese es el punto número 1 de vapor reclentado ¿qué es lo que hago después? de este punto 1 bajo hacia abajo ¿qué tengo? el volumen específico ¿cuánto vale ese? volumen específico 1 vale lo que es 0,1539 entonces esto hacia acá lo dibujo el valor de 15,39 muy bien ¿qué más me falta ahora? tengo presión temperatura 1 y volumen específico 1 perfecto no falta nada ¿qué me falta ahora? el estado final o el estado 2 en cuanto a la presión 2 1,033 ¿dónde pongo ese punto? ese punto lo pongo en la parte de acá abajo como es 1 es abajo si esto fuera 20 lo pongo más arriba entonces yo coloco acá el punto donde yo quiero así que acá colquemos esta recta acá y esto hacia acá si quieres moverlo así por lo tanto esto va hacia acá y esto iría bajando hacia abajo más o menos por acá y ahí muy bien entonces este punto acá donde iría esta presión acá de cuánto es ahora lo que hago acá es trocar a esta presión de 1,033 de cuánto acá la T de saturación a esta presión de 1,033 la T2 es igual a la T de saturación y cuánto vale eso 100,01 grados centígrados por lo tanto en la parte de acá cuánto vale eso 100,01 grados centígrados toda la parte de acá entonces ahí tiene lo que es la T2 ¿qué más me falta colocar acá? el punto 2 ¿dónde debo colocar este punto 2? la gran pregunta ¿en qué parte? si yo sé que es mezcla veamos acá ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en mezcla muy bien ya sé que es en la campana puede que sea acá puede que sea acá o puede que sea acá ¿en qué depende esto? voy a fijarme acá y yo sé acá que el volumen específico 2 aquí es igual al volumen específico 1 por lo tanto ¿qué digo acá? digo acá que volumen específico 1 es igual a volumen específico 2 lo que acá volumen específico 2 y esto acá si quieren verlo así un poco más grueso y el color rojo entonces con esto acá digo que es a volumen específico constante por lo tanto el punto donde va a ir va en la parte acá ¿qué sigue ahora? debo hacer una línea recta es decir de este punto acá a este punto acá lo marco con una flecha como pueden ver ahí así que esto acá lo hago un poco más grueso y lo hacemos en color celeste ¿y qué más me falta ahora? colocar esto acá ¿qué va a hacer? este punto acá es el estado 2 o el estado final ¿y qué más me falta ahora? como me encuentro en la mezcla debo colocar la calidad o el título así que esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá todo esto acá se borra y ahora esto de color negro a ver esto de color negro y eso lo colocamos en cualquier parte yo lo puedo colocar si ustedes quieren acá o más axito o acá depende cerca del punto colquémoslo acá y bueno como pueden ver este es el diarama presión versus volumen específico ¿alguna duda sobre eso? ¿alguna pregunta? ¿está claro cómo hacer el diarama? ya entonces pasemos al siguiente diarama como pueden ver es fácil no es complicado es sencillo hacer el diarama para el segundo problema acá hagamos lo que es el diarama presión versus temperatura ¿cómo haría eso? lo hago con lo mismo que esto solo que es más fácil acá está presión y acá está lo que es temperatura el primer estado ¿dónde se encuentra? se encuentra en vapor recalentado entonces ¿dónde va el punto? el punto va por cualquier parte de acá colquemoslo acá el punto entonces hacemos esto hacia acá y en cuanto a la presión la presión 1 valía 15,49 colocamos esto por acá 15,49 hacia abajo colocamos lo que es temperatura 1 ¿cuánto vale eso? la T1 vale lo que es un valor de 260 grados centígrados colocamos acá 260 grados centígrados que es la T1 acá y ¿qué falta acá? coloco lo que es el estado número 1 que sería este punto acá ¿qué más me falta ahora? ya tengo el estado 1 me falta el estado 2 ¿dónde va el estado 2? por si acaso esta curva acá es la curva de saturación en el cual encuentro tres estados termodinámicos encuentro acá líquido saturado mezcla y vapor saturado ¿no? el punto 2 ¿en qué estado iba? el punto 2 iba un estado de mezcla ¿no? si ustedes ponen acá el estado 2 era de mezcla y en cuanto a la presión la presión 2 1,033 por lo tanto eso coloco en la parte de acá y ahora esto hacia acá ¿qué más me falta ahora? me falta a mí lo que es colocar acá coloco lo que es rápidamente esta va a ser la presión 2 o presión final ¿no? y eso ahí entonces presión 2 1,033 ¿qué más me falta ahora? vol en lo que es temperatura 2 acá coloco lo que es temperatura 2 va hacia acá y acá temperatura 2 ¿cuánto vale? ¿la T2 vale un valor de cuánto? acá T2 vale lo que es 100 grados centígrados así que acá copiemos esta T2 de acá 100 grados la voy a copiar y la ponemos en la parte de acá T2 igual a 100 grados centígrados por lo tanto coloco acá lo que es T2 100 grados ¿qué me falta ahora? ¿cómo grafico eso? le voy a graficarlo de la siguiente forma colocamos dibujar colocamos esto acá en lápiz color celeste la forma la forma de cómo hacer este diorama es algo así a ver ya muy bien entonces acá lo que hago es de este punto no se hace así por el caso he visto que muchos de este punto un recto hacia acá eso está mal ¿por qué? porque se supone que está pasando acá como pueden ver el diorama pasa de vapor acentado pasa pasa acá ¿dónde llega? primeramente llega a vapor saturado sigue pasando y llega a mezcla como pueden ver va recto es un proceso muy lento entonces ¿cómo sería acá el diorama? si ustedes hacen esto acá está mal entonces la forma correcta de hacerlo acá para que pase de vapor reclentado a lo que es mezcla ¿cómo sería? sería la siguiente forma acá lo que hacemos es esto acá está muy bien ya ahora de este punto acá voy poco en poco acercándome cerca 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 choco la curva y voy dentro de la curva hasta llegar al punto acá entonces esa es la forma de cómo hacer el diorama ¿qué más me falta ahora? coloco acá lo que es el estado 2 acá coloco lo que es el estado número 2 que sería este estado 2 y me falta lo que es la flecha que va de 1 a 2 entonces acá coloco lo que es el estado 2 en la parte de 1 a 2 y bueno es el diorama presión versus temperatura ¿alguna duda sobre este diorama? me falta algo más ¿qué falta acá? como me encuentro en mezcla ¿qué coloco acá? la calidad esta calidad 2 la coloco en la parte de acá o donde ustedes quieran acá y bueno con esto con esto hemos sacado el diorama ¿alguna duda sobre el diorama? ¿está claro cómo hacer el diorama? todo claro bueno bueno entonces con esto podemos concluir lo que es eso ¡Gracias!